En este episodio especial dedicado a Halloween estaremos hablando de los primeros 13 videojuegos basados en películas de horror Así que agarra tu cuchillo, machete y lanzallamas porque Story Mode acaba de comenzar En el episodio 2 mencioné a Shark Jaws 1972 y en el episodio 4 a Death Race 1978 Que son los primeros ish ejemplos de videojuegos con gráficas basados en películas más o menos de horror Así que si quieres saber más sobre ellos te recomiendo que veas dichos episodios El primer ejemplo de un videojuego basado en una película de horror es Nostromo 1981 En este el jugador se encuentra en una nave espacial y tiene que escapar de un alien Si esto te suena familiar es porque el juego está inspirado en el clásico de horror y ciencia ficción de Ridley Scott, Alien Y el título del juego es una referencia directa y descarada a la nave espacial de la película De Texas Chainsaw Massacre 1982 publicado por Wizard Video es el primer juego oficial basado en un filme de horror En este tomas control del villano Letterface y tu objetivo principal es eliminar a la mayor cantidad posible de víctimas Antes que tu sierra eléctrica se quede sin gasolina Es curioso pensar que hoy en día seguimos haciendo lo mismo en juegos como Dead by Daylight Alien regresa a la lista con el juego homónimo de 1982 En este eres uno de los pasajeros del Nostromo y hay 3 aliens buscándote Esto es Pac-Man Esos puntitos se supone que son los huevos y los tienes que destruir para ganar el nivel Pero al final del día es Pac-Man Halloween entra a la lista con este juego publicado por Wizard Video En el que controlas a una niñera y tu objetivo es salvar a la mayor cantidad posible de niños Antes de tu inevitable muerte a manos de Michael Myers El icónico tema musical compuesto por John Carpenter aparece cuando The Shape está en la pantalla Lo cual es un tanto annoying pero awesome a la misma vez Buscando información descubrí que el juego fue controversial por la violencia presentada Y junto a The Texas Chainsaw Massacre llevó a Wizard Video a la bancarrota Por tercera y última vez Alien Aparece en esta lista con un juego de estrategia y aventura En el cual estás a cargo de todos los tripulantes del Nostromo Tras la muerte de Kane Tu trabajo es mover a los personajes a través del Nostromo en busca del Alien En el camino puedes encontrar objetos útiles como redes, pistolas, lanzallamas y tanques de oxígeno El estado emocional de los tripulantes podía cambiar de confiado a estable, a inquieto, a asustado, a histérico y finalmente a roto Lo cual significa que los personajes no siempre obedecen las órdenes que les da También como en la película cuando solo quedan tres personajes Tienes la opción de iniciar la secuencia de autodestrucción y escapar en el Narcissus The Evil Dead 1984 En este controlas a Ash Tienes que cerrar las ventanas de la cabaña Mientras matas a los Dead Eyes que ya están dentro Para luego encontrar y destruir el Necronomicon y derrotar a la Mardad Pride of the 13, 1985 No, ese no En esta primera adaptación el jugador se encuentra en el campamento Crystal Lake Y tiene como objetivo buscar y matar a Jason Voorhees Puedes encontrar diferentes armas como sierras, machetes y pitchfork Tengo que darle una mención especial a Castlevania 1986 Juego que está influenciado por historias góticas como Bram Stoker, Dracula y las películas de Universal Pero no voy a hablarles hoy de este juego porque tengo planeado dedicarle un episodio Y hablando de vampiros, Nosferatus the Vampire 1986 Basado en la película homónima de 1979 Que a su vez es un remake del clásico de expresionismo alemán Nosferatu a Symphony of Horror 1922 Este es un juego con dos objetivos En el primero controlas a Jonathan Harker y tienes que escapar del castillo de Nosferatu Después de encontrar unos documentos Y en el segundo controlas a Lucy y tienes que hacer que Nosferatu te siga hasta su cuarto Para matarlo como en la película Zombie 1986 Zombie es el título en Italia para Dawn of the Dead 1978 En este juego de acción y aventura en primera persona Tienes a cuatro protagonistas que exploran un centro comercial Exactamente lo mismo que el clásico de George A. Romero En 1986 salieron dos videojuegos basados en Aliens Y estos son Aliens the Computer Game Mientras que Aliens es un juego en primera persona En donde básicamente hacen lo mismo que el anterior pero en primera persona Y un año después en 1987 salió Aliens Alien 2 Que es un side-scrolling action platformer en 2D It Came From The Desert 1989 Está inspirado en docenas de películas de monstruos y ciencia ficción de los años 50 En especial Then Y It Came From Outer Space De hecho el título es directamente una referencia a esta última Ahora sí, Friday the 13 de LJN Con su portada sacada de Friday the 13 parte 7 En este legendario e infame juego controlas a uno de seis consejeros Cada uno con diferentes niveles de velocidad, brinco y remo Tu misión es derrotar a Jason tres veces Mientras evitas que este mate a tus compañeros y a los niños del campamento Lo cual es una referencia a parte 6 Si estos mueren tienes como regalo una de las mejores pantallas de Game Over en la historia Hay mucho de que hablar sobre este juego Pero eso es para otro video Y finalmente llegamos al RPG de horror Sweet Home 1989 Basado en la película japonesa del mismo nombre Este juego es mayormente conocido porque Capcom le quería hacer un remake 3D Que se terminó convirtiendo en Resident Evil Si eres fanático de Resident Evil Te recomiendo que veas nuestro episodio de las películas que nunca vimos Dedicado a la franquicia Y en el cual hablo un poco más de Sweet Home Mientras tanto, espero que hayas disfrutado de este video Mi nombre es Mac de CinePR Y será Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!